Los alumnos de Molina de Aragón del Instituto de Doña Blanca de Molina han hecho un intercambio con alumnos de un instituto de Eslovaquia. Y soy una participante del intercambio. Somos un grupo de compañeros de instituto de cuarto de la ESO y primero de bachillerato que en los meses de abril fuimos a Eslovaquia, exactamente a Trestena, está situado al norte, y tuvimos una buena semana allí. Mañana vamos a esperar lejos y lo están pasando muy bien.